El miedo es el sentimiento que surge como respuesta a un peligro o amenaza real o imaginario. Es un mecanismo de defensa, la expresión de nuestra dificultad para lograr la armonía entre lo que somos y lo que queremos ser. Sentir temores o miedos es algo natural. Sin embargo, cuando éstos se vuelven incontrolables y empiezan a afectarnos más de lo normal, es cuando surge el verdadero conflicto. El ser humano nace libre de miedos, pues él los aprende a lo largo de toda la vida, del entorno en donde se desarrolla la persona, de los familiares, de la educación y de la sociedad en general. Otros surgen a partir de situaciones traumáticas, trastornos, vivencias pasadas, las cuales dejan secuelas en la vida de las personas, provocando inseguridad, falta de confianza en sí mismo y baja autoestima. En última instancia, existen otros miedos propios del carácter y la personalidad que están arraigados a la forma de ser. Existen diversos niveles o tipos de miedos, siendo un obstáculo para continuar el largo camino que nos espera. Ejemplo de esto es el miedo al rechazo social, al cambio, la soledad, el maltrato, sufrimiento, pérdida de un ser querido, etc. El miedo es superable. Siempre y cuando lo reconozcas y aceptes lo sucedido, hazte un autoexamen para cambiar y enfrentarlo y así poder tener una vida llena de tranquilidad. Hay que fortalecer varios aspectos de la personalidad que en varias ocasiones son las que impiden el destierro del miedo, como la autoestima, seguridad y confianza en sí mismo. Es importante además que la persona esté en plena disposición de cambiar esa atadura que le provoca el miedo, que se convenza de que es capaz de afrontarlo y se fortalezca espiritualmente para poder lograrlo. Bueno, señores, ahí le queda información para un largo rato, ¿verdad? Si usted quiere mantenerse en calma. Para eso le vamos a poner un poco de música, de Rosalía, ¿verdad? Una voz muy tierna, muy afinada que nos ha tocado esta tarde. Y por supuesto, pues agradecerle y nada, que pueda establecer contacto con todo este público que ha recibido tus canciones. A ver dónde puede conseguir la producción, y cómo vive Rosalía este mundo entre el artistaje y ser mamá. Porque aquí se ha armado una que no podemos decirla, pero mire, ha sido así. Cuéntame cómo haces. Señor de Dios, así es, Rosalía, para todos ustedes, un placer. Una vez más, está por aquí en Televita, canal 41, el canal católico de la familia. Ay, se le ha regado. Sí, así, la chiquita está por ahí pidiendo comida. Pueden conseguirme en todas las redes sociales, Rosalía Costa. Se escribe Rosa, LL, Y, Acosta. Rosalía Costa. Y ahí pueden conseguir mi música en YouTube, comunicarse conmigo, lo que ustedes quieran. Seguir lo que estamos haciendo también. Bueno, yo creo que es una experiencia muy bonita, y más ahora que ya tiene que combinar ser artista y mamá. Pues entonces, como es un programa de familia, cualquier cosa puede pasar. Exactamente, eso es verdad que sí. Entonces, señores, mire, agradecemos a todos nuestros invitados que han puesto la nota fabulosa en esta tarde, y a ustedes por estar ahí, pues dándonos seguimiento. La próxima semana tenemos esta historia para que continúe, así que no se la pierda, y nos reencontramos el próximo domingo. Y aquí está doña Rosalía para que ponga toda la música, como ella sabe. Amén. La vida fluye, lo creaste así. Y el viento corre y en lo que hiciste así. Y entre tanto, no te olvidas de mí. Y cuando llega la noche, en todas partes tu luz brilla. Y cuando muy triste estoy, me demuestras que estás aquí. Si es difícil andar, me tomas, me alejas, me llenas de ti. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias Y cuando llega la noche En todas partes su luz brilla Y cuando muy triste estoy Me demuestras que estás aquí Y es difícil andar Me tomas, me levas Me llenas de ti Cuando muy triste estoy Me demuestras que estás aquí Y si es difícil andar Me tomas, me levas Me llenas de ti Gracias 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 por la sintonía Si te perdiste algún segmento Todo el programa lo puedes ver mañana Con la retransición a las 3.30 de la tarde Y nos vemos en vivo el próximo domingo Hasta la próxima